Calla, eh, solo calla, calla, es nada No digas donde, no hagas que vengan los mendas Le meto un party y me muerdo la lengua Me ve pasando, pero no moviendo Te ve hablando, siempre por lo bajo Y chicos se discreto, busca dos trabajos Uno que sea negro y otro pa' caprichos Lo que consumes, devuélvelo Pilla lo grande y rebelde lo Historias de casters, de niños robando De trapis y capos, de hostias en metros De yonkis tomando, de críos pintando De hermanos muriendo y de madres llorando Lo que tiene, no salir del barrio Y terminar apuñalado en el suelo Que Dios te cuide y te libre, parcero Por el Colombia que se fue del hierro Estamos arrancando el cuero de los huesos Estamos imprimiendo con sangre machetando Porque aún me quiero Con cielón de luto, yo hablo como pinto En planta y punto, es por instinto Y a mí pregunto, tan solo es pinto Perdido conchos en el laberinto Trazos en tonos claros, con cielo en ocaso Parecéis ratas todos por el fucking queso El tiempo pasa a su paso Se antojan cotidianos hasta los extensos Un puto caso, tengo la sonrisa en desuso Quilates en frases, me lo sobra el peso Me nudo desastre, me dice mi viejo Me liebro del lastre, reniego del lego Y poquito a poquito, quítome la máscara Como ayer no llevo a hacer mi samsara Son pensamientos en cascada Desembocando en mares de dudas En los que mejor no hay nada Solo sois pose, apariencia Tuya mal olvidar y instinto de supervivencia Si son ajenas las caricias Y plomias las carencias Síguete buscando tu solidad de sentencia Yo mantengo las distancias Hago enseñanzas de cada experiencia Cayendo casi por inercia Soy la única verdad absoluta de mis creencias De miedo del lego, ultra-consciencia Si no lo has sentido en carne y hueso Eh, si no te has machacado por ello No inventes No inventes No inventes Eh, no inventes